Bueno, buenos días a todos y a todas. Permítanme en primer lugar agradecer a la consejera Midalia Majin, la consejera de Cultura, Ciencia, Innovación y Universidades, esta visita a la isla de La Palma, al cabildo insular de La Palma y a los ayuntamientos que va a visitar hoy, el de Santa Cruz de La Palma y el de los Llanos de Aridane. No para conocer la realidad de la isla, que la conoce perfectamente, de hecho está muy pendiente desde que se hizo con el cargo y el presidente de Canarias decidió que fuese la consejera responsable de esta materia, pero sí para actualizar cuestiones, para diseñar también, desde el punto de vista presupuestario, las cuestiones que van a venir en el año 2025 y yo lo primero que quiero hacer es agradecerle esa implicación que ha tenido desde el minuto uno. Por poner ejemplos que no han sido fáciles, saben que el Starmus va a estar en la isla de La Palma el próximo año y su trabajo ha tenido mucho que ver para que se materializara esta cuestión. A pesar de que la financiación estaba del gobierno de España, desde el punto de vista de la concreción de este tema no ha sido nada fácil y la implicación ha sido máxima desde el minuto uno. Hoy podemos decir que el Starmus va a celebrarse en la isla de La Palma en el año 2025 y como eso, otras materias que tienen que ver con su área. Desde el punto de vista de la cultura, trabajando mano a mano con el consejero de Cultura del Cabildo de La Palma, Pablo Díaz Coviella, con múltiples actividades que vienen desde su consejería. Desde el punto de vista patrimonial, trabajando en un tema importante para ver si conseguimos finalmente que los grabados rupestres de la isla de La Palma se consideren patrimonio de la humanidad. En el ámbito científico, pues con el apoyo constante a lo que hacemos en nuestras cumbres, en esa observación del cielo y lo que tiene que ver con el Gran Telescopio de Canarias. Y también en materia de universidades, con ese compromiso que se ha cerrado ya desde hace tiempo pero que se empezará a materializar en el año 2025 de no solamente trabajar para implementar los estudios sanitarios en este lado de la isla sino para tener un nuevo campus en la zona del Valle de Aridane relacionado con estudios de ámbito científico. Yo ya lo he expuesto en más de una ocasión y lo que hemos venido a certificar es ese compromiso por parte del gobierno de apoyar, lógicamente, este tema. Bueno, hay otras cuestiones que hemos hablado también que se irán cerrando, como la del Centro Vulcanológico Nacional que también tiene mucho que ver con su consejería y que seguimos trabajando para que finalmente esté no solamente en Canarias sino en la isla de La Palma. Agradezco de verdad, sinceramente, esa sensibilidad que se tiene es de las consejerías que han estado más pendientes de la isla de La Palma es su primera visita en todo este tiempo pero es algo que veníamos trabajando desde hace algún tiempo se han propuesto otras fechas y bueno, hoy la tenemos aquí los aviones a veces cuerpo presente, como ella dice como ella dice para cerrar todas estas cuestiones que van a ser tan importantes para la isla de La Palma. Bueno, buenos días a... Ah, yo ya me iba a lanzar ya ¿Estabas preparada? Ah, para el corte Buenos días a todos Bueno, como decía el presidente conozco perfectamente la realidad de... Primero lo que es vivir en una isla menos poblada que vengo de una isla también como es Lanzarote y conozco por las distintas dificultades y obviamente en el momento que está pasando la isla de La Palma con todo el tema de la reconstrucción y aunque es una cuestión de los palmeros también es una cuestión que sentimos el resto de Canarias por todo lo sucedido Independientemente de esto que quería comentar siempre me gusta ponerlo en valor también, bueno, la apuesta clara a nosotros por un campo universitario tanto el presidente como el consejero me lo han dicho desde el principio no solo de la parte científica en los llanos de Aridane que es que siempre le digo o sea, La Palma tiene uno de los observatorios más importantes del mundo con uno de los mejores cielos y hay que divulgarlo, hay que comunicarnos y que todos los canarios nos sintamos orgullosos y luego la parte sociosanitaria que ellos quieren desarrollar por cuestiones que han hecho y llevado a cabo diferentes estudios de un campo universitario también aquí en la zona de Santa Cruz que obviamente tienen avanzado en este caso con la Universidad de La Laguna y el gobierno siempre ha dicho que solo está como una herramienta para ayudar luego otras cuestiones también que estamos llevando a cabo de patrimonio lo decía el presidente y esto hay que ponerlo muchísimo en valor lograr que los grabados rupestres de La Palma sean patrimonio de la mundial es uno de nuestros principales objetivos en este caso ahora en diciembre vamos a tener distintos encuentros que van a ver aquí en La Palma con el mundo científico por la parte social que tiene que ver con el patrimonio para ponerlo en valor y que se vaya creando todo ese movimiento que tiene que generar para que finalmente se pueda conseguir siempre que se elige un patrimonio mundial de la humanidad es un criterio íntegramente científico político no nuestra parte es impulsarlo y eso es lo que queremos llevar a cabo seguimos con apuestas en la salsa y en la sarsita en el Tendal ahora vamos a ir en este caso también a la zona de los Llanos de Aridane el Museo Benaurita que también tenemos que hacer una reforma hemos tenido un descubrimiento hace poco en La Palma del famoso collar de conchas que también bueno yo siempre digo que el patrimonio siempre viene a darnos alegría y lo que hay que promocionarnos no solo porque es nuestro deber protegerlo sino también para las futuras generaciones y en la parte científica seguir apostando el Gran Teca en este caso como decía hemos firmado recientemente estamos ya prácticamente para cerrar el convenio con 21 millones de euros por parte del gobierno de Canarias y el Estado hasta el 2030 y las distintas apuestas que se están llevando a cabo y el Estarmo el Estarmo era un proyecto mira cuando tomé posesión el primer mensaje fue del presidente diciéndome hay que desbloquear el tema del Estarmo el Estarmo viene de 2022 venía de unos fondos que venían en este caso del gobierno del Estado y hemos logrado recuperarlo el Estarmo combina dos cosas combina las mentes más brillantes del mundo científico a nivel global y combina la parte musical y eso se va a hacer aquí en La Palma y es el escenario elegido así que también en ese caso estamos de enhorabuena y eso no es solo por una apuesta puntual sino nuestra apuesta es para que sea a largo plazo Si le puedo preguntar sobre el Centro Buro Canológico Nacional que mencionó el presidente y quizás no conozco del todo cómo es el Centro Buro Canológico pero que es la Comunidad Autónoma quien tiene que proponer al gobierno de España la ubicación para el Centro Buro Canológico y además la ubicación digamos la isla también no solamente que pedirlo en general para la comunidad Sí, es así exactamente es un convenio que se firma junto con el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias a ver, el gobierno simplemente tiene que cumplir lo que las islas y que se había acordado antiguamente por una propuesta que había en el Parlamento me consta que ha habido interés también por otras islas pero también me consta que el presidente junto con otras islas han llegado a un acuerdo y que el Centro Vulcanológico la parte principal se encuentra aquí en la isla de La Palma es importantísimo y La Palma lo necesita también sacarlo a cabo y desde el mundo científico pues en este caso se apuesta y es una cosa que tienen que proponer los cabildos el gobierno puede decidir pero no debemos olvidar que los cabildos son los gobiernos de cada isla y son finalmente los que tendrán que determinar cuál es la línea que quieren establecer en su isla Permítame, consejera pero eso es tanto como decir que el presidente del cabildo y la presidenta del cabildo de Tenerife tengan que decidir tengan que al llegar a un acuerdo previo y que no medie o tutee esta decisión el gobierno de Canarias que es quien tiene las competencias quiero decir sé que es arriesgado y políticamente quizás es más incorrecto pero parece una medida más resolutoria y ejecutiva el gobierno de Canarias esta consejería apuesta porque la sede del centro vulcanológico está en La Palma o cree que es muy arriesgado decirlo y prefiere que lleguen ellos a un acuerdo no, no es arriesgado decirlo o sea, digo había un acuerdo firmado por todos los grupos parlamentarios que formaban parte del parlamento de Canarias en este caso lo que hace el gobierno no es imponer es simplemente llegar a acuerdos entre unos y otros un gobierno no está para decir esto hay que hacerlo aquí así porque así no también hay una cuestión científica hay una cuestión también por parte de los cabildos por la apuesta pero no es una cuestión que tengamos que decir generalmente al gobierno es que no creo que sea la manera de gestionar la política esto es al final un territorio fragmentado donde los gobiernos insulares son fundamentales en las islas es que llegar a acuerdos con ellos o sea, no se trata simplemente no es ni uno ni otro simplemente es un acuerdo que se ha llegado y ya muy bien y yo, si me lo permiten quería profundizar en algo más hablando de recuperación de desarrollo económico está ligado directamente esta ecuación ya está resuelta con la educación y en La Palma aunque tenemos los estudios de enfermería se va a crear el campo y vamos a tener otra oferta que en otro lado de la isla al menos esa es la intención mi pregunta es ¿por qué después de tanto tiempo la Universidad de La Laguna o las consejerías las sucesivas consejerías de universidades en este caso el gobierno de Canarias no impulsan ese desarrollo para La Palma porque esto es una petición de todos los palmeros y parece que bueno, de todos los palmeros incluidos los interlocutores políticos que vamos teniendo en sucesiva legislatura ¿podría ser esta la legislatura para dar un cambio en ese sentido? Esperemos que sí mira, me supongo que aquí todos los que están estudiando los adolescentes desde pequeñitos te van diciendo cuando termines el bachillerato te tienes que ir a estudiar fuera y crecemos con esa cultura que quizás en las islas capitalinas no lo tienen porque obviamente están las universidades ahí y las familias ahorran durante toda una vida incluso se piden préstamos para que sus hijos se puedan estudiar fuera no ser que quieran estudiar estudios superiores que hay en la isla en este caso yo te puedo decir que la apuesta que tenemos nosotros es que eso se vaya fomentando ojo, que no es fácil a ver, vamos a ser realistas no podemos tener todas las facultades en todas las islas porque eso es económicamente inviable pero me consta que la universidad tiene la intención con el rector además siendo de la Palmero tiene esa sensibilidad el rector de la Laguna y me consta también del empeño que tiene el presidente de sacarlo adelante ¿por qué no se ha hecho? no sé yo miro para adelante y sé que ahora sí que hay intención de querer sacarlo cuando se instala en un caso de un grado o lo que queramos hacer en este caso en cualquier isla tiene que haber conversaciones previas con la universidad porque son los que trasladan el profesorado y luego también la parte de las instalaciones que pone a disposición el cabildo en este caso esas dos partes las tenemos solucionadas y en función de sacarlo adelante les pido un poco más de paciencia a la población porque estas no son cosas que se pueden hacer tan rápidamente pero nuestro objetivo es en el mayor tiempo posible llevarlo a cabo gracias vale ok gracias gracias bueno bueno ok vamos a presentar vamos a presentar un saludo para allá gracias ok por presidente bueno por qué cosa ya sabes gracias 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 Gracias.